Vamos a ver, si vas a reclamar Mario, ojo que la regla es que salga toda la pita del hueco Si vas a reclamar que había un pedazo de cuerda en la reja, mejor no lo hagas A ver, pero Matías, a ver, pero por qué amenazas, déjalo que hable Antes del reclamo, antes del reclamo te estáis marcando No se llama asesorar Se llama presionar para que no hagan el reclamo, nada más A ver, yo te quiero hacer una pregunta Matías Hay una duda respecto a esto, porque nunca ha pasado, no se ha marcado y queda un vacío Cuando hay una duda, uno no puede ni consultar ni siquiera No, 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 porque acá, a ver Patricio, responde A ver Mario, lo único que te voy a decir es, con Coco aclaramos todo tipo de dudas cuando se marcaron las reglas del juego Yo voy a esperar a que tú hagas el reclamo para yo llamar a Coco y Coco lo diga acá en vivo A ver, la regla es sacar la punta La regla dice que tiene que salir la cuerda Sí, la punta negra de la caja Pero la cuerda de Rafael sigue encima de la caja, entonces, ¿cree una duda o no? ¿Qué duda Mario? Salí la punta de la caja Cuando es para su lado nunca es duda, todo es a favor, es correcto Cuando pasa de este lado, te falta, si está mal Mario, un favor, quiero saber si el reclamo, porque consulta es a las 5 y media Además, además Mario, a la mano no vienes Voy a decir algo, antes de que hagas tu reclamo, te dije Un ratito, Sal, te estoy hablando Antes de que hagas tu reclamo, te dije, no lo hagas, porque la regla es que salga la punta negra Y Piero dijo, no amenaces, no amenaces Bueno, hicieron su reclamo Ahí está Te puedo hacer una consulta, ¿recuerdas que hubo un problema? Cuando sacabas la cuerda y no salía completamente de la caja, o sea, afuera, no caías afuera No podías tocar la campana, ¿por qué? Había pasado que la cuerda se quedaba encima, pero estaba completamente afuera de la caja Y tocabas la campana y dijeron, listo No, eso ya no vale Ya, listo ¿Punto para quién? Punto para los guerreros Y menos 10 puntos, ¿por qué no dijiste que no reclamen? A ver, un ratito A ver, un ratito Nadie dijo que era un reclamo, en ningún momento Entonces, de aquí en adelante, antes de hacer sus consultas Pero a ver, Matías, Matías, un ratito Yo jamás, jamás, en ningún momento, yo les he dicho No reclamen, ¿ah? No se les ocurra reclamar, ¿ah? Pero, no, escúcheme No se les ocurra reclamar ¿Por qué haces eso? Pero, ¿por qué no? Déjalo, déjalo Entonces Si quieres, no, te digo la verdad, es preferible que ellos se equivoquen cuando se equivoquen con nosotros No hagas eso, porque no se ve bien ¿Por qué no se ve bien? No se ve bien No reclamen, ¿ah? No reclamen, ¿ah? Porque no reclamen, ¿ah? Porque no reclamen, ¿ah? Porque no reclamen, ¿ah? Y ustedes han lavado las manos no reclamando, diciendo, es consulta Yo dije, no lo hagan, porque sé lo que vas a reclamar Y lo hicieron, y ahora la producción dice que no fue reclamo Para mí fue reclamo, porque no dije que no lo hagan En ningún momento dijo Mario que no reclamo, y lo dijo bien claro acá Lo disfrazó de consulta, y no les quitaron los 10 puntos ¿Cómo cuántas veces ustedes han disfrazado los reclamos de consulta? Y cuando han pedido imágenes también han disfrazado los reclamos de consulta Entonces no vengan acá ahora a hacerte lo que no Entonces ahora voy a hacer consultas yo también Vamos, como siempre Matías, Matías, muchas veces tú has dicho Puedo hacer una consulta Están mostrando el video Y de la consulta sale un reclamo ¿Me entiendes? ¿Por qué nosotros no podemos hacer una consulta? Lo mejor es que no tienes odio ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos!